Que ellos se sigan haciendo mierda por lo mientras Que se descontrolen son los que tengan todo lo que quieren en sus cuentas Falsos millonarios que se olvidaron del barrio y ellos ya no pagan renta Vamos a ver claras cuentas que ustedes me deben todo Porque son mentiras lo que usted dice lo inventa Puros vergasos que tengo pa'l traidor, un buen piloto pa'l avión Y un buen pulmón para el baizón, baizón En la vida siempre se vive fría porque así vivo la mía, mía, mía Voy a fumar María, ia, ia En mi casa y no en la esquina porque me puede que me lleve la policía Y eso que no quiero si vengo a ser perguero con los rappers bien traicioneros Si ustedes lo son porque no puedo serlo yo tan siquiera déjeme serlo tantito y poquito Me pongo bien loco le quito a la mota el coquito porque no lo hablo una vez Yo hablo solo una vez Yo no repito, traigo tanto perico pasado de pura mota bien Puesto con el pase yo le pongo el periquito verde porque ando verde Y a la gente aquí le arde y no me pueden encontrar Si bailan esta cumbia báilenla con el satana Soy yo un loco más que quiere salir de aquí por querer triunfar, triunfar, triunfar Soy de verdad real, yo soy bien, bien real, yo soy bien real, real, real En la vida siempre se vive fría porque allí vivo la mía, mía, mía Que ellos se sigan haciendo mierda por lo mientras Que se descontrolen solo se tengan todo lo que quieren en sus cuentas Falsos millonarios que se olvidaron del barrio y ellos ya no pagan renta Vamos a bloquear las cuentas que ustedes me deben todo Porque son mentiras lo que usted dice lo inventan No estamos en venta, mi nombre no se vende Todo lo que habla no mas saca no cabe Seguimos siendo reales por eso abajo los sigo viendo Por cantar falsetas desde el show les tumbaré Todas sus rimas no me hacen nada Por eso cada que canto los paro con plomo El equipo está blindado, nada nos ha parado Nunca nos venderemos menos por un par de millones No, nada de eso les digo la verdad No me vendo, mis rolas no tienen ningún precio Todo se hace con humildad y de corazón a la verga Todo ese que de su barrio ya se olvidó Que ellos se sigan haciendo mierda por lo mientras Que se descontrolen solo se tengan todo lo que quieren en sus cuentas Falsos millonarios que se olvidaron del barrio y ellos ya no pagan renta Vamos a bloquear las cuentas que ustedes me deben todo Porque son mentiras lo que usted dice lo inventan ¡Suscríbete al canal!